el show de nancy bueno amigos para mi siguiente segmento me acompaña una gran escritora con más de 20 años de carrera y estoy hablando de los dar y jiménez y es que hoy está con nosotros como estás muy bien gracias más y gracias por invitarme a tu show no para nosotros es un placer que estés con nosotros y además está el lanzamiento del libro y un título muy sugestivo dios usa pantalones de jeans estas que les parece cuéntame de este libro bueno dios usa pantalones de jeans nació de la petición que hacían los lectores de mi blog para tener la mayor la mayoría de mis narraciones reunidas en un solo en un solo lugar allí tengo narraciones que ya han sido publicadas en mi blog pero hay unas que sí son inéditas que todavía los lectores no conocen las narraciones están basadas en la vida personal mía y tienen todas tienen un mensaje que es el que siempre trato de transmitir que es la visión que tengo de la vida y la invitación a la gente a que trate de modificar las creencias con las que fuimos educados y que se queden con las creencias personales que busquen sus propias creencias ese es más o menos mi planteamiento en cada artículo bueno tú eres escritora eres poeta eres dramaturga y has escrito para también para obras de teatro sí que es lo más difícil entre todas esas clasificaciones por decirlas así personalmente lo que se me hace más difícil increíble y por increíble que parezca es la poesía y por eso me sorprendió cuando ya dos años consecutivos me he ganado el premio a la mejor poeta de la noche la poesía erótica en que es un show que se da en miami que acaba de ganar el premio al mejor show de miami show nocturno y dos años consecutivos he tenido el premio a la mejor poeta erótica y fue una sorpresa porque es lo que más se me dificulta es lo más difícil para ti bueno y en cuando escribes para obras de teatro te es fácil si es lo más fácil para mí fluyen salen es como si alguien me las estuviera dictando es asombroso desde siempre escribiste desde siempre desde que estoy pequeñita mis tías dicen que desde que tenía seis años desde que aprendí a escribir andaba con un cuadernito y un lápiz escribiendo todo lo que veía y no siempre que me recuerdo a mí misma me recuerdo así me recuerdo escribiendo como logras por ejemplo tu blog tienes más de 200 mil seguidores o personas que han visto tu blog cómo logras conseguir esto y llevar el mensaje a la gente bueno primero con el enfoque que ya te comenté ahora que es un enfoque es una invitación a que la gente empiece a ver el mundo con ojos diferentes desde mis ojos porque tengo esa capacidad de enfocar las situaciones con una perspectiva distinta pero luego sucedió algo en mi vida que fue mi divorcio y cuando una mujer se divorcia se le derrumba el mundo cuando a mí se me cuando a mí cuando yo me divorcié no se me derrumbó el mundo sino que decidí documentar la manera como yo había elegido vivir mi divorcio y ese momento en que yo decido documentarlo le subió mucho el tráfico a mi blog porque la gente estaba sorprendida de leer cada artículo de ver cómo yo estaba enfrentando ese momento mientras otras mujeres estaban derrotadas llorando en sus casas yo estaba más creativa que nunca estaba buscando una manera de conservar el amor que había tenido con mi ex esposo está feliz yo pienso que las mujeres condenamos a los hombres porque nos retiran sus servicios sexuales y entonces los dejamos de amar yo creo que lo que es perecedero es la atracción sexual pero que el amor siempre está ahí el amor siempre perdura y a pesar de que no teníamos hijos de todas maneras somos dos personas que nos seguimos queriendo mucho pero nos venció la rutina nos vencieron otras cosas y eso tiene que desaparecer pero el amor que nos tenemos el respeto y las cosas lindas que tuvimos tienen que perdurar si a veces la rutina cobra la factura cuántos años de matrimonio estuvieron con este que fue el segundo tuve 11 años de matrimonio sí y qué hace que crees tú que la mayor diferencia o qué diferencia entre tú como escritora y otras del mismo género yo creo que eso la manera directa como digo las cosas pero con elegancia y hay una cosa que considero que es la que más más éxito me da y es lo que la gente siempre comenta y es el abordaje mío de los temas se mueve entre lo místico y lo mundano entonces puedo tocar un tema muy mundano desde la parte mística como puedo tomar un tema muy muy mundano muy místico desde la parte mundana y al contrario entonces y la peculiar manera que tengo de ver la vida que de alguna manera en mis artículos hago lo que se llama educación social con un poquito de crítica pero estoy puliendo mucho eso porque estoy encontrando que la crítica no es tan funcional como alguna vez pensamos funciona mejor la motivación y la educación ok y de todas estas narrativas por ejemplo volviendo al libro cuál es la que tú dices con esta es la que yo más me identifico esta es la que yo me quedaría con ella si no fuese yo quien escribiera hay una es muy difícil porque hay muchas que son mis consentidas pero hay una que fue la que le escribí a mi hija cuando ella se hizo su cirugía de senos y es un artículo que fue muy muy leído porque es un artículo a pesar de que yo no estoy de acuerdo con las cirugías estéticas yo le escribí una carta de comprensión por haber tomado esa decisión y de respeto por su decisión a pesar de que tenemos una diferencia ideológica al respecto yo diría que ese y la narración que hago sobre cómo mi padre murió y volvió a la vida diría que esos dos muy interesantes bueno cuando te piden por ejemplo escribir una obra de teatro por donde empiezas porque no dice sí muy muy nice cuando ya la vez pero de dónde empieza a mí las obras me persiguen yo yo no las busco yo no me siento a decir voy a escribir esta obra de teatro para ponerla en el escenario yo un día estoy en cualquier lugar y la obra llega y me persigue la idea me persigue es como si alguien me dictara de por qué no escribes una obra sobre esto y yo así sí sí claro y me siento y le escribo ella se escribe sola con llanto a mí misma que fue mi primera obra fue así alguien me dijo por qué no escribes un monólogo para el festival latinoamericano de monólogo que va a haber en miami y yo dije sí y me senté y lo escribí el llegó y lo actué yo misma fue un fue mi primera experiencia actoral y fue el estreno fue muy muy emocionante porque el público este respondió muy bien y te gusta la actuación a ti me gusta estoy tomando clases de actuación en este momento y me encanta vamos a ver hasta dónde me lleva todo podríamos verte en un futuro como actriz lo más seguro es que sí porque tengo muchos textos escritos y se los he dado algunas actrices que no se les han medido porque yo sé que mis a mis textos son atrevidos y son fuertes no son no son fáciles de llevar al escenario se necesita atrevimiento en el poquitico tiempo que nos queda que más espera podemos esperar de ti que viene en tu vida que viene en mi vida bueno yo estoy planeando escribir una novela no es lo que más me mueve ni lo que más me gusta porque sé que la lectura de la novela no está ahora muy en alto pero mi la persona que me ha asesorado a mí en literatura siempre me ha dicho que me ha visto mucha vena como novelista y quiero explorar eso aunque sea dejar una novela pero definitivamente con lo que me quiero quedar en adelante es con él con la dramaturgia estoy muy apasionada con el teatro y la dramaturgia bueno y la gente que quiera saber más de ti que quieras saber dónde están tus obras dónde está tu libro donde se consigue con la información que aparece en pantalla con la información que aparece en pantalla me pueden contactar para que les dé más detalles sobre las diferentes páginas web donde yo estoy publicada bueno no se les olvide que dios también usa pantalones de jeans ya lo puede conseguir la información aparece en pantalla se los recomiendo de lo que pueda hacer este fin de semana y conseguirlo y leerlo muchísimas gracias muchas gracias a ti por invitarme no nosotros somos encantados de que nos acompañe si usted no se me vaya porque continuamos con mucho más aquí en el show de nanos